Luna a ti El problema no eres tú, soy yo Porque yo fui el que te odio El que tu corazón dañó Eh, eh Y no sé por qué me llamas Todavía me reclamas, bebé Tú tienes que entender Que, eh El problema no eres tú, soy yo Porque yo fui el que te odio El que tu corazón dañó Eh, eh Y no sé por qué me llamas Todavía me reclamas, bebé Tú tienes que entender Que, eh El problema no eres tú, baby Yo tenía otros planes Y el momento es que la herida sane Yo sé que por los opuestos se atraen como imanes Pero vivimos en guerra como los talibanes, yeah Yo no soy diferente al resto Tampoco voy a decir que te merezco Si es pa'l sexo yo me presto Hace tiempo me mandó un mensaje, te doy Diciendo que quiere chingar Dale, llega a casa en lo que yo voy a enrolar Ey No te vayas a enamorar Y tú la ves, tú la ves Escuchando unas canciones, medio corta, ve Ella no pierde la fe Yo se lo expliqué al derecho y como que entendió al revés Tú la ves, tú la ves Escuchando unas canciones, son medio corta, ve Ella se planchó el pelo en vez pa' que le jale otra vez Porque el problema no eres tú, soy yo Porque yo fui el que te odió El que tu corazón dañó Eh, eh Y no sé por qué me llamas Todavía me reclamas, ve Tú tienes que entender En verdad lo siento si no cojo tus llamadas O si esto no fue lo que esperas Es mejor dejar las cosas claras Pa' que después no salgas con una rara Pa' que no te equivoques Yo le pichara, pero que tiene un culote Que hace que yo me bote Ey Aunque semanalmente yo la rote Y tú la ves, tú la ves Escuchando unas canciones, medio corta, ve Ella no pierde la fe Yo se lo expliqué al derecho y como que entendió al revés Tú la ves, tú la ves Escuchando unas canciones, son medio corta, ve Ella se planchó el pelo en vez pa' que le jale otra vez Porque el problema no eres tú, soy yo Porque yo fui el que te odió El que tu corazón dañó Eh, eh Y no sé por qué me llamas Todavía me reclamas, ve Tú tienes que entender Todavía me reclamas, ve 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 Todavía me reclamas, ve